Este que ven es el cartel que sin previo aviso ni explicación ha anunciado a los vecinos de alrededor de Carrión de los Condes que desde hoy mismo, hoy lunes, deja de funcionar su consultorio médico. Se ha puesto el jueves pasado y entra en vigor hoy. Ahora para poder ir al médico tienen que desplazarse hasta Carrión de los Condes. Son en total 31 los municipios afectados. 31 consultorios locales, que son todos los de la zona básica de salud de Carrión de los Condes, están ahora mismo sin consultas médicas. El Partido Socialista acusa al gobierno de Fernández Mañueco de querer ir desmantelando poco a poco la sanidad en el medio rural. Cierre en diferido de 6 de cada 10 consultorios locales. Esta es una manera más civilina, más torticera de cerrar los pueblos. Y calculan que en los próximos años van a cerrar sus puertas 249 consultorios, solo en la provincia de Palencia, lo que dejará sin médico a miles de vecinos. 249 localidades de nuestra provincia que se van a ver privadas de lo que hasta ahora venían teniendo. Creen que el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos está maquillando la realidad y pide a la presidenta de la Diputación que apoye a los vecinos frente al gobierno regional. Creó una comisión sobre sanidad en la provincia en la que ella se lo guisaba y se lo comía con el delegado territorial de la Junta. ¿Qué pasa con esa comisión? ¿Solo se reúnen para hacerse fotos? De momento ya hay reuniones entre los alcaldes de la zona y los vecinos para decidir qué acciones tomar ante lo que consideran una salvajada.